Directores de Centros de Educativo, padres y madres de familia, estimados, estimadas señores, señoras, de la manera más atenta, me dirijo a ustedes en seguimiento al Plan de Acción del Programa Nacional de Alfabetización, dando a conocer lo siguiente. Uno, la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación reconoce el esfuerzo realizado por los centros educativos que completaron el censo de personas que no saben leer y escribir, lo que ha permitido tener a la fecha un dato acumulado de 211.545 personas. Dos, a la fecha más del 60% de los estudiantes que están terminando secundaria se han inscrito en el programa de alfabetización. Tres, el 30 de abril se dará por terminado el censo de personas a alfabetizar. Cuatro, terminado el censo, los centros educativos que aún requieran completar la matrícula de alfabetización pueden optar por las opciones siguientes. Completar las dos personas requeridas con analfabetas puras y personas con rezago escolar. Completar las dos personas requeridas atendiendo el rezago escolar. En ambos casos, se debe contar con la aprobación y supervisión directa del programa de alfabetización. Para atender las dificultades que se susciten en el proceso, está a disposición las siguientes líneas de consulta. El teléfono 2211-8515, línea gratuita 104, correo electrónico, honduras, prende, arroba, educatodos.hn. Sin otro particular, me suscribo de ustedes con muestras de mi elevada consideración y estima atentamente Marlon Escoto Valerio. Así es que se amplía el plazo y se permite que estudiantes de rezago, no solo de primer ingreso, puedan ser parte de este proceso de alfabetización. Lo que implica que sí ha valido en parte la lucha el reclamo de los estudiantes que buscaban modificación de este proceso de alfabetización, pero que al final es obligatorio y que hay más de 211,545 hondureños que van a entrar a este proceso.